No me lo diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, yo muerto voy a llevarme nada más un sueño de tierra. Yo tomo cuando yo quiera, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, yo muerto voy a llevarme nada más un sueño de tierra. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, ya vas a partir. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, ya vas a partir. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, ya vas a partir. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, ya vas a partir. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, ya vas a partir.